Música Hola que tal amigos de Realo Virtual Aquí estamos Pedaxon y yo en un momento histórico Encantado de estar aquí con Juan y disfrutar de este hito en la historia de la realidad virtual que no me podía perder Vamos a desempaquetar el DK2 que después de tanto tiempo de espera por fin ha llegado a nuestras manos Estamos ya super impacientes así que sacamos el cúter y empezamos Hay que operar Hay que operar Ha pasado ya más de un año desde que hicimos esto la otra vez Estoy ansioso por ver la caja de cartón que tanto les ha gustado a nuestros foreros Está todo el mundo contentísimo con la caja de cartón Vamos a ver si es tan mala como dice Respetando la naturaleza Y ya vemos algo Ah pues si parece que viene con hombreras De protección y bueno DK2 Oculus Y esta es la caja Pues muy pequeña como podéis ver Más pequeña que la del DK1 La del DK1 que la tenemos aquí Simplemente el logotipo de Oculus por los lados DK2 Y el asa Vamos a contar un poco los tamaños Fijaos que va más o menos Ya hay gente que ha conseguido meterlo dentro Simplemente abriendo la caja del DK1 Quitando un poquito de espuma Y el DK2 tal cual con la espuma lo han metido Pero nosotros no queremos profanar un clásico como esta caja Así que el DK1 se va a quedar como está Y vamos a ver que nos encontramos dentro de la caja De momento Veis que se abre Con su espuma protectora Y aquí ya estamos viendo algo Que solamente lo habíamos visto en fotos Tanto tiempo esperando este momento Así que vamos por partes ¡Qué pedazo de lentes! Estas de aquí son las lentes B supongo Las de miopía Sí, sobre todo la lupa El contorno A ver Parecido el tamaño Pero lo que es la lupa sí que Efectivamente Sí que se nota la diferencia El tamaño del plástico es Es el mismo O sea, es idéntico Igual, igual, igual Sin embargo Lo que es la lupa La diferencia es tremenda Muy bien Pues tenemos Lentes nuevas para empezar Aquí llevan la B Que ya veremos luego si nos sirven Las lentes que llevan o no Porque aquí algunos somos un poquito miopes Más de un Muy bien La cámara La cámara también Que también causó bastante polémica en su momento Cuando salió el prototipo CrystalCore Por el tema sobre todo De que no recoge nuestra posición en 360 grados Oculus dice que hay que jugar sentado de momento Pues nada Jugaremos sentados Hasta nueva orden Vamos a ver Pesa bastante Y acostumbra a tener la mano La típica webcam Pero fíjate Joder Para lo pequeña que es Me recuerda un poco las cámaras estas Que están ahora de moda deportiva Del mismo tamaño Y nada Pues se ve la cámara Con su puerto USB Muy buenos acabados La verdad Es una pinza Se ve muy bien Y aquí lleva Sí Se puede abrir así Ahora veremos la forma de montarla en el equipo De momento La vamos dejando por aquí Seguimos Y vamos a dejar El DK2 para lo último Y a ver aquí que tenemos Aquí es donde venían las lentes de repuesto Y esta cajita Pues Deben ser los cables Vamos a ver Ah vale El adaptador de corriente Que en principio No tendremos que utilizarlo Porque ya sabéis Que solamente se Se conecta al Al Oculus Rift Al DK2 Si queremos utilizar Algún dispositivo USB Conectado Al propio Al propio Rift ¿Vale? En principio Pues conectar un Leap Motion Por ejemplo Para hacer experimentos Pero Prácticamente ninguno de nosotros Tendrá que conectarlo a la corriente Va a dar mucha libertad A la hora de manejarlo Con algún portátil Eventuales movimientos Efectivamente Va a venir muy bien para eso Aquí tenemos El adaptador de DVI A HDMI Que ya sabéis El DK1 Aquí tenemos la caja de control Como podéis ver Que tenía conexiones DVI Y HDMI Podéis conectarla por las dos El nuevo DK2 Solamente lleva HDMI Con lo cual Si solo nos queda un puerto de DVI Tendremos que usar El adaptador incorporado Y aquí ya Pues los típicos adaptadores de corriente El americano El británico Pues Los cuatro o cinco que hay Para Para todos los enchufes del mundo Otro por aquí Y este Con lo cual Se acabó este Y ahora vamos a sacar el DK2 No, todavía no Tenemos otra bolsita todavía por aquí Este creo que es Aquí vemos un puerto USB O sea que este es el cable Que conecta Al PC Ya veremos si es el de la cámara O el del RIS Y por fin lo podemos desconectar Efectivamente Los cables son desconectables Es un gran avance Respecto al DK1 Y este por la pinta que tiene Parece que es un jack Pues debe ser el cable De sincronización de la cámara ¿Para qué hace falta este cable? Porque los LEDs del DK2 Para el posicionamiento absoluto Digamos que parpadean En sincronización con la cámara Entonces necesita este cable Para sincronizarse Y ahora sí El doble de tambores Señores El gran momento Que todos esperábamos Aquí surge el DK2 La sensación de momento Parece que yo creo que pesa Lo mismo que el 1 Así por lo menos Metido en la Muy parecido No sé si cogemos los dos A ver Difícil La edificia Un poquito más Se tiene que notar Porque son 80 gramos más Pero una vez puesto Tiene que ser Se nota un poquito Muy poco sí Pero sí, sí que se nota Ahora veremos también Las diferencias De forma y demás El olor a nuevo Que tanto me gusta Cuánto tiempo esperando Este momento Y bueno Pues la primera sensación Es que El acabado Es mucho mejor O sea es que Este Este parece que esté hecho así Diseñado con escuadra y cartabón Como si dijéramos Y este La forma se ve todo Mucho más redondo Más Más estilizado O sea de entrada La pinta es mucho mejor Vemos que es Igual de ancho Más o menos Sí Exactamente La anchura es la misma Solo que es Pues un poquito más Más bajo Con lo cual Por fin Podremos beber agua Cómodamente Mientras lo llevamos puesto Porque con este Hemos tenido algunos problemas Se ve Como más un producto Más final Sin terminar desde el final Fijaos esto Los cables Parten de aquí De esta cajita Que suponemos Que se podrá abrir Vienen por encima de la cinta Y salen Por la parte de atrás Bueno Comentaros aquí Que en la parte frontal Del DK2 Tenemos Aquí en la parte derecha El botón de encendido Ya no hay caja de control Con lo cual Se enciende directamente Desde aquí La entrada de los cables Que esto se puede abrir Aunque todavía No lo hemos intentado Y aquí a la derecha Es donde se encuentra El puerto USB Frontal Y el conector De energía Por si queremos Conectar aquí LiveMotion O cualquier otro Otro dispositivo Y aquí tenemos El rollo de cable Y van los dos cables juntos El HDMI Y el USB Vemos que también incluye La espuma protectora Los diales Para ajustar la distancia A la pantalla Como se notan las lentes Más grandes Nada más verlo aquí Ya lo estamos notando Se ve tremendo Vamos a ver si Lo desenrollo un poco Y me lo pruebo Y creo que ahora sí El cable lo pasamos por aquí Momento esperado En raro virtual Hay que acostumbrarse A esta nueva cara Sí señor Ahora me vais a ver La nariz Un poquito más que antes Y la verdad Es que creo que Que encaja Joder Encaja Encaja de maravilla Bueno Ahora mismo encaja demasiado Porque todavía está Un poco apretado Pero yo no sé Cómo lo han hecho Pero parece que no lleven Nada puesto O sea no sé Me da la sensación De que es más cómodo A ver Intenta con esto No sé si es La forma en la que Se reparte el peso Pero Me da la sensación A pesar de que está Muy apretado Lo veo más Como más cómodo Que el DK1 No sé Como que se reparte Mejor el peso Buah Sí que se nota Se nota verdad Sí que se nota Y está mejor acoplado Hacia la cara Y aparte Bueno ya hemos notado Las lentes muy cerca Sí porque se ve que está Apretado al máximo El dial Pero de entrada La primera sensación Es que Han trabajado Que se lo han currado La ergonomía Totalmente diferente Y eso que por dentro Parece exactamente lo mismo Porque aquí se ve La misma espuma Las rejillas de ventilación Están en la misma posición Aquí abajo Las de arriba también O sea eso está exactamente igual Y bueno habrá que ver Qué tal el mecanismo De retención de las lentes El mecanismo para acercarlo Separarlo Pero desde luego La primera impresión Muy buena Muy chulo Hay que tenerlo en las manos Está muy chulo La primera impresión Muy buena Da más sensación De producto final De producto acabado Mucho más que el DK1 Así que sin más Si os parece Vamos a echarle un vistazo Al software Probarlo Conectarlo Y configurarlo Efectivamente Seguimos ahora Hasta ahora